¡Esto sí es Cumbia! Clave 10 de Alejandra Blanco ¿Qué tal? Soy Alejandra Blanco y pues ahora me encuentro con mi querido Clever, el director de la orquesta La Clave 10 Muy contenta de haber participado con este increíble trabajo aquí en Guzmán Records Alejandra Blanco Clave Estamos aquí grabando el video del mix Decepciones que va a estar buenísimo deben estar pendientes en Youtube y en todas las redes sociales Besos blancos Amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tus precios me has pagado pero ahora ve Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba de nuestro querido Ecuador que se viene algo hermoso algo bonito algo grande para todos ustedes con mucho cariño y ahora lo van a escuchar con la voz de Alejandra Blanco Muchísimas gracias no se olviden a compartir en Facebook son La Clave 10 y Alejandra Blanco Me olvidarás Junto a la estación yo quedaré igual que a un niño ¿Por qué te vas? 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 A jajaja Alejandra Blanco Clave 10 Ja, 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 ja Gracias.